Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo ¡Nya, nya, 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 nya! Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que sean bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión, gente, les traigo un accesorio completamente gratis para tu cuenta de Roblox Y pues este accesorio lo van a poder conseguir con este tutorial que les traigo el día de hoy Es súper fácil, con unos cuantos clics vas a poder obtener un accesorio nuevo que Roblox nos está regalando Y pues nada chicos, sigan los pasos que les voy a dar a continuación Ya saben, si no se quieren perder todas las cosas nuevas que estamos trayendo Pues ya saben, suscríbanse Que cada vez que sale un accesorio nuevo Cada vez que sale un promo code Un item gratis Eventos Todo lo nuevo lo estoy trayendo Así que para nada chicos, los invito a dejar su like en este video Y también chicos, quería mencionarles De que pues ya saben que estoy mandándoles Robux Y pues voy a estarle mandando Robux a todos los que dejen su like O sea, deja tu like en este video Y yo simplemente me voy a ir a... O sea, yo tengo un grupo que tiene Robux El vende bastante, gracias a todos ustedes Y pues me voy a ir a los comentarios de los videos Y pues simplemente les voy a estar mandando Robux O sea, a todos los que estén ahí comentando Ya saben, deja tu like y te mando 100 Robux Mira, este no está en mi grupo Únense a mi grupo gente, es muy importante Y pues, nada En este caso A ver, vamos a mandar a este men Aquí está No está tampoco ¡Qué pedo! ¡Vete a mi grupo chicos! O sea, hay muchos suscriptores nuevos Entiendo, entiendo Pero únanse a mi grupo A ver Si está en mi grupo No está, no está Creo que son nuevos A ver Aquí estoy yéndome comentario por comentario O sea, sí me voy a ir comentario por comentario Y a todos les voy a mandar Robux En este caso pues Estos menes no están A ver A ver No está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, vamos a mandarle a este Miren, o sea Este es el claro ejemplo Mira, aquí está Sí, sí está en mi grupo Y 100 Robux A ver Ahí está 100 Robux ¡Felicidades! ¡Felicidades! Si tú que estás viendo este video Quieres 100 Robux Pues deja tu like ahorita mismo Y suscríbete al canal Ya saben, moví comentario por comentario Hay muchos que no están en mi grupo Así que únanse Y pues nada, no me enrollo más Y comenzamos con El accesorio gratis Y bueno chicos Para conseguir el accesorio gratis En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link En donde va a decir Canjea accesorio aquí Ustedes le van a dar click Ya saben Obviamente en el video del día de hoy Y los va a estar mandando directamente A la página de Gaming Tech Ya saben que pues En este artículo que está aquí Pues cada vez que sale Un nuevo accesorio gratis Pues aquí lo ponen En este caso Gracias a este sitio web Nos dimos cuenta De que ahorita mismo Está disponible este accesorio Chicos Son unos lentes Los cuales si le das click Te manda a esta parte A este juego Donde ustedes tienen que meterse Ya saben Link en la descripción chicos O sea Ya saben el procedimiento Le dan click a los lentes Los manda a este juego de Roblox Le das click en jugar Y ya que te meta al juego En este caso Pues pueden ver De que aquí está el juego A ver Dejen solamente Acomodo el jueguito Y pues nada Ya que estén aquí en el juego Chicos Simplemente tienes que Venirte por aquí Te va a aparecer aquí Como muchas cosas Miren O sea Les aparece ropa Y no se que Muchas cosas Pero bueno Ya que estén aquí chicos Es muy sencillo Y bueno Una vez que entremos aquí En este juego Lo único que tienen que hacer Es ponerse a hablar Con todos los NPC En este caso Hablamos con este Si que si Y ya que estemos aquí Ustedes le dan En este Recipack No se que Ahí está Ustedes le dan Todo abajo Y Le dan ok Ustedes Se ponen a hablar Con todos los NPC Como les digo Ahí le ponen esto Ahí ustedes le contestan De que claro Y como pueden ver Se les va a abrir Este Chess list Donde te aparece Este De que redcape Interview Ya que hayan hecho esto Gente Ustedes tienen que irse Por donde está La alfombra roja Justamente atrasito Cruzan 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 O sea Como les digo Solamente es de hablar Con los NPC Y automáticamente Te va a abrir Como esta misión Luego de esto Te vienes Aquí con este señor Colorido Le das a la E Y le pones aquí Amans Tame Este O sea Solamente te da una opción Y dice que Listo Ok Ya que tienes aquí Te vienes a esta parte Y tienes que pasar por este Tienes que pasar por esta parte Y te transporta Pasas por aquí Y aquí te va a aparecer De que has activado El cristal Luego te tienes que regresar Otra vez Nos regresamos Y ya que estemos aquí Nos volvemos a salir Ya que entremos aquí Nos volvemos a salir Y nos vamos a la parte Donde están las alas Chicos A ver Le damos aquí a la E Y pues como pueden ver Dice que Desbloqueamos otra cosa Aquí chicos Podemos encontrar Un promo code Que hubo antes chicos En Roblox Vale 75 Robux La verdad es que Como les digo Los promo codes Que nos salen aquí O sea Hay veces que canjeamos promo codes Y después valen Robux Gente Ya que estamos Ya que hemos hecho esta misión Gente Ustedes tienen que ir a la parte Donde están las cabezas A ver Vamos a buscar la parte Donde están las cabecitas Por aquí está Entramos por aquí Y aquí donde están las cabecitas Estas En esta sección Te pones a hablar aquí Con esta señorita Muy guapa Pero sale por acá White display Amazing Y pues Aquí van a ver De que ahorita Nos va a desbloquear En hoy Dice Mira ya los desbloqueo Esto ¿Qué tenemos desbloqueado Eso chicos? Simplemente tenemos que hablar Con un señor que está escondido A ver Tenemos que encontrarlo Allá está Allá está Allá está Allá lo vi Ese señor chicos Que está a un lado Del Este 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 señor Que está a un lado Del templete aquí Vamos 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 A ver Vamos a hablar con este señor Dice Perfecto Dice Gracias por visitar O sea Prácticamente En teoría Te pide que te vistas Así que vamos a vestirnos ahí Vamos a vestirnos bien chévere A ver Vamos a vestirnos Pantaloncito Todo el show Chicos Volvemos a hablar con este men Y nos dice que pues ya Tenemos que Tenemos que ir preparados Ahí nos ponemos la ropa Y vamos a pasar Al escenario chicos Vamos a pasar al escenario Y pues tenemos que Hacer nuestras poses ahí Madre mía Como pueden ver O sea Solamente tienes que ponerte En cada En cada parte Y iluminarlo O sea Pueden ver Al picarle nosotros Un botón Esta parte Se ilumina Tenemos que hacer Todas las poses Miren dice Cumple O sea Haz todas las poses Y ya que hagamos Todas las poses Miren Va a estar todo iluminado Y pues Ahí como pueden ver Dice que Y una vez que ya Hemos hecho esto Gente Simplemente al salir Pues nos bajamos Y como pueden ver Chicos Nos acaban de dar El emblema Este emblema Nos otorgará Un accesorio gratis En nuestro avatar Que como pueden ver Son los lentes Bien chidorris A ver Vamos a buscar los lentes Uy No, uno aparece chicos Es un emblema Que acaba de cargarse En mi avatar A ver Por aquí Donde está Donde está Donde está A ver Aquí están chicos Aquí están los lentes Unos lentes muy chidos Gente Unos lentes Que van a poder conseguir Y como les digo Así que ponen chicos Si quieren conseguir el accesorio Ya saben Dejen su like Suscríbanse El día de hoy les traje este tutorial Para que todos vayan Y lo canjeen Espero que les haya gustado mucho Ya saben Link en la descripción Para canjearlo Los quiero mucho Y participen por sus Robux